Yo sé que no tienen cerebro, tienen más un infame animal Mas tienen que hacer un esfuerzo, me escucha no puede irles mal Se ven sus miradas ausentes, no pueden en nada pensar Mas hablamos aquí de linajes, inconscientes no deben estar Lo que viene será nuestra vida, la esperanza de hacerlo mejor Una nueva era se encuentra muy cerca ¿Y qué pintamos nosotros? Escucha como los otros Yo sé que es un riesgo, tendrán recompensa para los que sigan mi juego Y lo mío yo lo voy a tener listos ya Sí, ya estamos listos, bien listos ¿Para qué? Para la muerte del rey ¿Quién está enfermo? No, tonto, vamos a matarlo y así va también Buena idea, ¿quién necesita reír? Nadie, nadie, la 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 Tontos, sí habrá un rey Pero dijiste que yo seré el rey Apóyeme y nunca más sufrirán hambre Es hora que yo les obligue A ciertas acciones tomar Tendrán una gran recompensa Aunque más voy yo a recibir Sin mí no tendrán una pizca Es algo que debo decir Esto es ya para el golpe del cielo Esto es ya para el acto genial Planeándolo todo Con mucho cuidado Hablarme así Y no me querían Seré respetado Amado, alabado Por el gran potento que soy Y mis sueños al fin llegarán ¡Listos ya! Nuestros sueños veremos llegar ¡Listos ya! ¡Listos ya!